¡Hola, hola! ¿Qué tal mis cariñitos? Pues como ya se dieron cuenta, tenemos nueva vídeo receta. Este es picadillo, pero un poquito diferente del que el más tradicional, el que todo mundo conoce. Este es preparado no con jitomate, sino con chile guajillo, pero no por eso deja de estar delicioso, riquísimo. No les puedo decir de dónde es originario, como muchas veces la gente pregunta, ¿y esta receta dónde es? Yo creo que la receta las hacemos nosotros, no importa de qué lugar sea. Entonces, pues preparémoslo, prepárenlo y ya van a ver qué les va a gustar. Yo sé que me van a responder qué les va a gustar. Espero sus comentarios chicos y sin más, nos vamos directo a los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta son los siguientes, medio kilo de carne de res, de la que se usa para deshebrar. Yo le pedí al carnicero que me agregara por favor también unos pedacitos de hueso. Esto es para que el caldillo quede más sabroso. Tenemos también media cebolla, porque es una cebolla grande, dependiendo del tamaño que sea su cebolla, a lo mejor es una cebolla entera. Una hojita de laurel, media cucharada de comino en polvo, un cuarto de cucharada de pimienta molida, dos ajos de buen tamaño, cuatro chiles guajillos, una papa mediana, no tan grande ni tan pequeña, una zanahoria, cuatro tomatillos verdes y un cubito, puede ser de pollo, puede ser de caldo de res o opcional. Si ustedes gustan, no se la pongan. Sal y aceite, la cantidad que necesitemos. Vamos a empezar por poner a cocer la carne con suficiente agua a que se cubra. Le vamos a poner también la hoja de laurel, uno de los ajos y la mitad de la cebolla. Y la ponemos al fuego hasta que esté completamente suavecita para que podamos deshebrarla. Bueno, y hay que aprovechar el tiempo. En un momento, 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 y en un momento, en un momento, en un momento, en un momento, Bueno, y hay que aprovechar el tiempo, en lo que la carne termina de cocerse, que esté bien suavecita, mientras vamos a cocer los chiles, ya los limpie, ya les quite un poco de semillas. Yo les dejo la avenita porque me gusta que queden así picocitos, pero si ustedes no quieren, pues igual se la pueden quitar. ¿Ok? Entonces los vamos a poner a hervir. ¡Gracias! 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 Cuando la carne ya esté suave, le agregamos la sal y la vamos a dejar hervir por otros 10 minutos, tiempo suficiente para que la carne absorba la sal. Y después de eso, la dejamos enfriar un poquito para empezar a deshebrarla. Ya que la carne estuvo lista y la deshebramos, entonces ahora vamos a preparar la salsa. Para esto lo que vamos a hacer es que vamos a colar el caldillo donde cocimos la carne. Y esta cebolla y ajo que teníamos aquí en el caldo de la carne, lo vamos a vaciar en la licuadora. Y esto lo vamos a licuar junto con los chiles. Y vamos a agregar también las especias, que es el comino. La pimienta y el otro ajo. Y con este mismo caldillo vamos a moler con un poco del caldillo nada más, no todo. Vamos a moler el chile. Y preparamos nuestra salsa. Y también, si ustedes optaron por poner el cubito de caldo de res o de pollo, también se lo vamos a agregar en este momento. Y si no, no pasa nada. Con el puro sabor del caldo de la carne es suficiente. Bueno, ahora ponemos un sartén en el fuego y le vamos a poner un poco de aceite. Y esperamos el tiempo necesario, unos dos minutitos o algo así, para que se caliente bien. Y agregamos todo lo que habíamos picado con anterioridad. Zanahoria, papa, tomates y cebolla. Y lo vamos a sofreír. Esto va a quedar riquísimo. Es un picadillo un poquito diferente al que ya conocemos, pero es muy sabroso. Ya van a ver que les va a gustar. Cuando ya está todo así bien zancochado, bien rico, sofrito o zancochado, le agregamos la salsa, la cual previamente colamos. Removemos. Y vamos a agregar también la carnita deshebrada. Y siempre, sin olvidar checar la sal, lo vamos a dejar que hierva por unos 10 minutos, para que todos los sabores se impregnen y las verduras terminen de cocerse. Queevero. Y. Laan. Y. Laan. y miren chicos este fue el resultado final de nuestro picadillo como se ve nieguen lo que se ve delicioso bueno pues ojalá que les guste es un poco como les dije en un principio es un poquito diferente al picadillo que nosotros estamos acostumbrados este es el picadillo que se hace en el df y también en guadalajara pero pues ya saben como siempre no faltará quien diga no pues este no es pero bueno ya saben que las recetas son para eso para romper los esquemas y agregarle y quitarle lo que nos guste lo que no nos gusta y pues yo sé que les va a gustar mucho porque la verdad que está muy muy delicioso y bueno chicos sin más me despido de ustedes espero verlos pronto y nos vemos en el próximo vídeo su amiga Angie hasta la vista